Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El Comité Estudiantil de la Normal de Ayotzinapa ha presentado ya la denuncia por la desaparición de estos 57 estudiantes. Las autoridades indican que desde el día de ayer se inició un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado para hacer el rastreo y búsqueda. El operativo fue ampliado y reforzado con un helicóptero que está haciendo sobrevuelos de localización en Iguala y en las comunidades cercanas. Pero mientras el tiempo pasa y la agonía crece en las familias. No se imaginan cómo estamos pasándola. Estamos muy tristes porque la verdad siento muy feo que a mi hijo no lo encontré aquí. Desde ese día de la balacera, el día viernes. Viernes en la noche. Viernes en la noche. Desde entonces no hemos sabido nada. Nomás nos dicen los muchachos que fueron allá, que vieron ellos, que sí se los echaron a la patrulla. Dice como 20 muchachos echaron. Y a ver, fuimos a ver a Iguala y no nos dieron nada de razón. Mientras tanto, la Procuraduría de Justicia de Guerrero reconoció que en estos hechos hubo un uso excesivo de la fuerza. Dijo que en las declaraciones de algunos testigos se habla de la participación de hombres armados vestidos de negro y con el rostro cubierto en alguno de los ataques, por lo que no se descarta la participación de la delincuencia organizada. Es indudable que existió, creo yo, un uso excesivo de la fuerza. Creo yo también que la respuesta de los elementos policiales no fue proporcional. Por el contrario, me parece que fue desmedida. No hay justificación alguna para que hayan hecho uso de armas de fuego. Y en ese sentido, pues todo parece indicar que vamos a fincar responsabilidades de tipo penal en contra de estas personas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.